¿Dónde está el detallor? ¿Qué hay acá? ¡Ah no! ¡Ahí! 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 ¡Vámonos! ¡Chururu! ¡Ay! ¡Qué manera de decir tontero! ¡La wea ya pensé que íbamos a morir! ¡Cacha! ¡Pura! ¡Bitch! ¡Ya! ¡Vamos a pausar porque vamos a organizar la wea acá! ¡Ahí reanudamos! ¿A mí qué visión tiene? ¡Ah! La wea de que... La que tenéis que cruzar y salió un cocodrilo, ¿te acordáis? ¡Ay! ¡Ya sí me acuerdo! La wea que dije ¡Cuidado! ¡Sí me acuerdo! Esquivando cocodrilos ¡Y me voy a mí! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Unea! ¡Eso es para ti! ¡Dale! ¡A ver! ¡A ver! ¡Déjame matar algunos con... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uuuh! ¡Que son salvajes oye! ¡Ay! ¡Maldita! ¡Maldita! ¿De dónde son? ¡Socamos! ¡No avanzamos! ¡Vamos avanzamos! ¡Maldita! 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 Viene corriendo, es igual. Ahí paró. Viene corriendo. Uy, el gol tenía un casco. Ah, mierda. Ahí se. Usted me cae en ese gol. Es como un casco. Ahí se echó. Ja. Cayó el agua. ¿No hay más? Ahí viene. Es fichero. Ya, avancemos. Ahí va el área de me trae el huevo. Ahí va el área de me trae el huevo. Ahí va el área de me trae el huevo. Qué venga el punto. ¡Cago! Ah, toma Sí Espérate, es el nico Hay un hombre que están disparando acá arriba Ahí Oh, el maricón ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Ya lo sigue allá, moneda? ¿Ya vamos? No Ahora Hay algo en que pisa el agua No hay que ir hasta allá Ahora empieza el show Ahí empieza el juego Ahí hay un rifle Salió una huevo a la hora Oh, mierda Ah, maldición Hay una baja de ahí ¿Dónde está ahí? Ah, está ahí, claro Suba el tiro ¿Puedo ocupar? ¿Puedo ocupar? ¿Puedo bajarte? Calma, ¿qué está ahí? Toma Vale Ah, ¿no tengo más bala de pistola? No tengo de nada Ninguna bala Uno, solo de magnus No, no, gasté la manga Toma, te paso la bala de pistola Sí, falta matar a negro Ya Vaya, voy Hola, por aquí Uy, Uri Aquí es puro... Aquí no, mejor tú subete al bote Ve que ya pasaste por esto una vez Qué lindo ¿Soy una carnada, acaso? No, es que como no tenés bala Ya, ya, ya Sí, ya Ya entendí Ah, ¿dónde mierda hay el activado? Creeper como muero Esa hueá pone chistosa Ya, acá no Atenta Acuérdate que al principio salía Ponte más arriba Ponte más arriba Eso Ahora voy a intentar hacer lo más rápido posible Ahí viene Karo Atenta a los botones Bien Ya Ya Dale Venga, se me echó a los bobodrilos Corre Vamos, 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 vamos Uuu Ah Brigio, brigio Venga, sigue Bueno, desde acá es chistoso Ya Ya Tenís la puerta Todo listo para cruzar Chico Te espero Avance nomás Porque aquí queda la cagada Ah no, no queda la cagada No, no queda la cagada No, no te digas No, no queda la cagada Que tal No, no, no Ve No voy 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 me quedé sin medicina con la otra voy a te doy medicina? ya por qué? vale vamos por si yo salto voy renana soy machara me equivoco aquí es para recargarse tricel tricel chan que hace ahí? quien sabe? para que hay moneda? porque tienen un huevo un documento por agua acá huele mal huele acá y se me lo traigo ametrallador spray no 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 lo refería pues ehhh se puede ser porque aquí la chiva dice huele mal yo encuentro un huevo tengo un huevito tengo un huevito me eché una no sé una cucaracha la hueva es como un tesoro serpiente más de la tengo un huevo no sabe comer un huevito ya no hay nada mal? ooooy esta parte que esta parte? no me acuerdo aquí no salen los dos locos cual los dos locos? que o que? los dos buenos con la metralladora no hay nada mal no hay nada mal no hay nada mal si por esta parte te estoy diciendo si por esta parte ya sabía hay que distraer a uno dispararle a uno pero le puedo disparar con la magnum a ver si si no tu con la magnum no va yo con la con la franco no hay munición de pistola aquí me voy a quedar sin parar en un momento uuuuuu joder niño cuño que rafala que rafala Ya. ¿Qué pasó? El recargo. No. A la de Cristóbal. Te voy a hacer todas las fotos. No. Toma cara, te voy a dar el fuego. Uh, subí. ¿Dónde está ahí? Por acá. Uh, mierda. Eh.